El año 2009 fue complicado en materia financiera por los ajustes y recortes que sufrió el presupuesto. Sin embargo, el trabajo de la comunidad universitaria, las medidas tomadas del inicio de mi gestión y los apoyos que hemos recibido de los gobiernos federal y estatal han hecho posibles los resultados que hoy presento. El presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Universitario para el año 2009 sumó la cantidad de $755.412.676, cantidad que incluía un déficit presupuestal del 6.4%.